Porque tú lo pediste, uno de los animes más icónicos llega a la pantalla de Azteca 7. ¡Qué bien! Este lunes inicia... ¿Por qué lo hiciste? ¡Ranma! ¿A dónde crees que vas? ¿Qué vas a hacer? No puedes ignorarlo. ¡Ranma y medio! No podrás conmigo. A las 7.30 por Azteca 7. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. Pues ya tenía cierto tiempo sin grabar, no había muchas novedades, o más bien no había tenido ganas de grabar nada. Pero hasta el día de hoy que hay una novedad que vale la pena de qué hablar y es que ha sorprendido a todos esta noticia. Creo que nadie se lo esperaba, creo que nadie lo predecía que Ranma y medio va a ser transmitido en Azteca 7. Y esto es algo que sorprende bastante porque Canal 5 lo había anunciado como parte de su barra de fanime que había quitado y todavía no ha cumplido, que por eso la gente está muy molesta. Pero resulta que hacía publicidad Canal 5 de que lo iba a pasar y de pronto ¡pum! lo anuncia TV Azteca. Y fue algo como muy sorpresivo. Lo bueno de esto es que ya no tendremos que esperar a que Canal 5 se decida y quite sus porquerías para pasar anime como lo había prometido porque eso es lo importante que cumpla en lo que ha quedado. Pues bien, Azteca 7 se le ha adelantado. Me imagino yo que negociaron las licencias. Por ahí deben haber intercambiado así como lo hicieron con Pokémon y Caballeros del Zodiaco. Algo así me suena. Y que pues van a pasar Ranma en Azteca 7 y algún otro anime de Azteca 7 de seguro se lo quedará a Canal 5. El tiempo nos dirá a ver cuál es. Pero lo importante de esto es que ya podremos ver Ranma a partir de este lunes 10 de septiembre por Azteca 7 y en un buen horario lo cual es importante porque ahí se ve que escuchan a la gente pedían un mejor horario por la tarde, casa y noche y bueno, TV Azteca ha escuchado y ha cumplido unos 7.30 para algunos les quedará bien, a otros no tanto pero lo importante es que ya lo empiecen a pasar más tarde porque es cuando más gente puede verlo. Como digo, esto sorprende mucho. Creo que no aparecía en ninguna guía de programación esto de Ranma se lo tenía bien guardado Azteca 7 la verdad de repente lo soltaron así Bueno, hablemos cómo van a transmitir Ranma Creo yo que le van a poner un poco más censura que Canal 5 porque normalmente es lo que se está viendo que ambas televisoras censuran van a censurar todas las escenas donde se les ven los pechos a Ranma, a Kane todo eso normal, o sea ya todo mundo espera eso pero hay otro tipo de escenas que a lo mejor pueden quitar exageradamente así como lo hicieron en Sailor Moon que en Sailor Moon hay muchas escenas que te quedas what the fuck, por qué la estás censurando si no está pasando aquí nada, ¿no? O sea, puede pasar lo mismo en Ranma y yo creo que va a tener un poco más de censura en Azteca 7 que lo que le hubiera puesto de censura el Canal 5 pero es un supuesto, ¿no? a lo mejor la misma censura o a lo mejor pues sí, como digo va a censurar más Azteca 7 creo que esta va a ser la versión de Cartoon Network me parece, vamos a ver así como la transmitió Cartoon Network hace algunos años que el opening en japonés pero pues sale la canción en latino y así, y el ending obviamente no lo van a dejar pero bueno, creo que va a ser esa versión vamos a ver si es la misma no creo que sea ninguna versión HD o algo parecido quién sabe si haya aunque sea escalada como Dragon Ball Z pero pues bueno, vamos a esperar a ver qué tal se ve ojalá sea una buena calidad y a ver qué tal va la transmisión o lástima que no dejarán el ending como siempre pero ojalá lo dejaran si lo dejaran a mí me sorprendería bastante y me daría mucho gusto pero bueno, no lo creo, ¿no? como digo, vamos a ver las licencias pudieron haber intercambiado no sé, qué licencias pudieron haber intercambiado de algunos animes puede ser que Canal 5 como lo dije en Twitter puede ser que esté guardando un pez gordo si decidió soltar Ranma obviamente hubo una negociación ahí si soltaron Ranma de Fanime lo cual es un anime pues como dice ahí icónico en Latinoamérica y todo y demás yo creo que Canal 5 se está guardando ahí un buen anime del nivel de Ranma o algo parecido a nivel popular no sé, podrá ser Naruto podrá ser Inuyasha podrá ser Yu-Gi-Oh no sé alguno de esos me imagino que podría ser y que lo pongan en su barra de Fanime porque no creo que Canal 5 suelte Ranma por no tener algo asegurado así como lo digo como ocurrió con Pokémon y cuando adquirieron Caballeros del Zodíaco que todos decían oye TV Azteca le está partiendo la madre a Canal 5 y pum que puso el universo de los guerreros con Caballeros del Zodíaco y eso y ya emparejó las cosas incluso pudo haber tomado la delantera cuando TV Azteca pasaba Pokémon y Supercampeones algo así no recuerdo si fue exactamente en ese momento pero sí recuerdo bien ese contraataque y entonces ahí equilibraron fuerzas en el pleito no este de anime que tienen las televisoras que es beneficioso para nosotros entonces vamos a ver con qué contraataca Canal 5 porque ahorita se encuentra metido en una queja muy grande por parte de la gente le recuerdan a su madre todos los días en sus publicaciones y más ahora porque hace unos días como todos ustedes sabrán se cambiaron de nombre a Canal 5 Anime ¿por qué? o sea a mí me pareció también muy sorpresivo esto porque o sea debe ser algo serio para que una página oficial de ese calibre o sea con de una televisora así para que se cambie de nombre en todas sus redes porque fue en Twitter y Facebook y se cambió de nombre totalmente o sea C5 Anime o sea totalmente se cambió de nombre de todas las formas y saben que en Facebook no es fácil cambiarte de nombre para una empresa representa mucho cambiarte de nombre y demás entonces no es algo que se deba tomar a la ligera al principio igual podemos pensar que es una burla porque la gente exige anime y se pone anime y no pasa nada de anime por ahí decían es como ir a una panadería sin pan o sea Canal 5 Anime no pasa nada de anime puras publicaciones pero pues lo anuncian como si pasaran anime entonces eso molesta a la gente y tienen comentarios negativos en cada publicación sobre todo publicaciones de anime que hacen que algo que sí hizo Canal 5 fue como un rediseño de su página web ahora tiene otras secciones que no tenía la programación sale diferente y tienen una sección exclusiva para noticias de anime eso hay que señalarlo porque como que encontró eso para enfocarse en las noticias a lo mejor ve que mucha gente se está metiendo a su sitio web y a noticias de anime entonces se cambió de nombre así por el momento puso esa sección y ahorita que están sus series jodidas esas las desechos de Nickelodeon su serie de cuatro elementos que ha sido un fracaso porque no pudo con Hexatlón en rating me caigo de risa también criticado ya por las repeticiones y ridículos o sea saben lo jodida que está la programación de Canal 5 ahorita lo único bueno para mí es Malcom y a lo mejor para algunos de ustedes pues los animes que pasan no el de Beyblade y el otro que no me acuerdo cómo se llama Megacart o algo así pero así es como está ahorita Canal 5 tendrá que redimirse como digo con un peso pesado y no me refiero precisamente a Sao cuando digo que debe tener un pez gordo de reserva y un anime de la calidad de Ranma como los que he dicho pueden ser opciones entonces podrá estrenar Sao y otro anime en su barra de fanime o como quiera pasarlo para contraatacar a TV Azteca más o menos en ese horario yo creo que si van a pelear van a ser casi en el mismo horario pero vamos a esperarnos Azteca 7 últimamente nada más tiene Doraemon y Pokémon en la mañana creo que los juntó sale temprano no los puedo ver pero de todos modos bueno de Doraemon si vi muchos capítulos entretenido y todo de Pokémon pues ya han repetido muchísimo Yoto creo que lo regresaron a la Liga Naranja una cosa así puras repeticiones ya lo han pasado demasiado ya lo he visto mucho ojalá después se estrenen capítulos lo que sigo esperando desde siempre pero no lo hacen y bueno Canal 5 entonces tiene que redimirse con esto porque lo que hizo de cancelar la saga de Hades y pues ahora perder Ranma realmente ha caído mal en la gente y son puras críticas y comentarios negativos en todas sus publicaciones vamos a ver si se ponen las pilas y anuncian algo en los próximos días o el tiempo que requiera y a ver si cambian algo no cambiaron también además de su nombre la portada de también su Twitter y Facebook por Dragon Ball Super también me llama la atención que tuvieran la de cuatro elementos y de pronto cambien a Dragon Ball Super siendo que cuatro elementos todavía podría decirse que está en su apogeo de transmisión y que cambien la publicidad se me hace realmente extraño pero me imagino que volverá Dragon Ball Super no creo que sea el torneo del poder algunos pensaban eso yo no creo que sea todavía porque creo yo que Cartoon Network tiene prioridad para transmitirlo como saben algunos se filtró un video del doblaje donde prácticamente estaban terminando Dragon Ball Super hace unos días o semanas eso quiere decir que en un par de meses ya lo pasarían en Cartoon Network más o menos podría ser a finales de este año no sé cuándo en un mes o dos pero más o menos así deberían estrenar el torneo del poder ya en Cartoon Network Latinoamérica y yo creo que ya una vez que lo transmitan completo a lo mejor ya Canal 5 puede transmitirlo pero mientras tanto seguirá con Dragon Ball Super Normal si es que lo llega a poner y pues ojalá regresen la saga de Hades y la terminen por pasarnos para redimirse un poco además del estreno de Sao que tienen ahí pendiente que por ahí decían a lo mejor de pronto Azteca 7 transmite Sao o sea ya todo puede pasar la verdad no me resultaría extraño ya después de ver esto ya creo que todo puede pasar no debería de sorprendernos puede ser que hasta Sailor Moon Crystal lo pasen en Canal 5 que no lo creo yo digo no lo creo pero puede ser o sea ya todo puede pasar entonces vamos a ver qué sucede con este pleito entre televisoras que por el momento Azteca 7 ha hecho algo algo muy bueno Ranma un muy buen anime clásico popular en Latinoamérica con un buen horario en televisión abierta perfecto o sea ya habrá algo que ver algo algo interesante por la tarde en estas televisoras para los que vemos los que no vemos su basura de series y ese tipo de cosas que como digo lo único bueno para mí es Malcom en Canal 5 y bueno vamos a ver qué tal la transmisión en Twitter estaré comentando y demás cosas por si quieren seguirme cuando cuando se estrene que ya va a ser este próximo lunes 10 de septiembre si no pasa nada raro si no es que lo cambian de horario esto está sujeto a cambios de programación como siempre y bueno esta pelea como digo es beneficiosa para nosotros nuevos pueden llegar animes clásicos ya dije por ejemplo Inuyasha Yu-Gi-Oh lo que sea pueden pasar animes populares que pues buenos y de ahí si tienen éxito y siguen pegando pueden seguir trayendo más y nuevos o sea pueden mandar doblar nuevos como como Sao como Sailor Moon Crystal que lo digo siempre a los que me dicen por qué les exigen tanto por qué siguen esperando a las televisoras abiertas mexicanas que traigan anime pueden verlo en internet ya les dije el apoyo que tuvo Canal 5 y Azteca 7 en el último año o dos años ha sido el factor que ha hecho que se haya mandado doblar Sao y se haya mandado doblar Sailor Moon Crystal de no ser por eso probablemente no estarían llegando como en los últimos años que no habían llegado prácticamente series nuevas hasta antes de Netflix y Crunchyroll además de lo que hacía Animax y eso pero prácticamente ya no había material doblado después de que Cartoon Network dejó de pasar anime entonces ya era muy escaso entonces el chiste de apoyar las televisoras y todo esto además de que me encanta como transmiten en calidad de sonido es verdad que transmiten censurado y cortado pero en calidad de sonido me encanta y de imagen la mayoría de las veces también me encanta y simplemente porque me gusta verlo en la televisión pero además de eso si lo apoyamos pueden traer nuevas series como Sailor Moon Crystal y Sao ahí van dos Crunchyroll ha traído siete nuevos animes y Netflix tiene un catálogo amplio de animes propios con doblaje latino de hecho me sorprendí porque chequé la lista y son como veinte veintidós una cosa así así que felicito a Netflix y a Crunchyroll lo felicito a medias porque su doblaje con honoríficos japoneses las series que tienen honoríficos japoneses me parece que suenan horrible y un gran error haber decidido dejarlos de esa manera porque no se necesitan para tener éxito esos honoríficos como hay comentarios que dicen suena fan dub la calidad ha bajado y la verdad es que se escucha se escucha mal simplemente en el idioma español no debe haber esos honoríficos japoneses salvo excepciones como ha habido en otros animes de siempre pero no así normal para para referirse a cualquier persona o sea eso se escucha mal pues en español hay honoríficos en español para para ese tipo de cosas y bueno entonces este es el beneficio de apoyar el anime en televisión abierta vamos a apoyar Azteca 7 ojalá transmitan Ranma completo eso es muy importante porque es verdad lo que decían en esta ocasión Canal 5 quedó mal pero anteriormente cuando transmitieron Inuyasha Potencia T esa sección quedó mal TV Azteca porque transmitió incompleto Inuyasha precisamente y por ahí no sé si Escaflown también lo transmitió incompleto no sé por ahí alguna otra serie pero también quedaron mal en ese sentido y desaparecieron el anime en ese entonces no había el potencial o el auge de las redes sociales de la manera que hay hoy en día entonces creo que Azteca 7 cuidará más eso y no creo que pase pero de igual manera tenemos que esperar a que lo transmitan completo y que cumpla de buena manera Azteca 7 con Ranma y medio y que Canal 5 como dije que se redima de los errores que ha hecho si le hace un oro a su nombre pues va a transmitir más anime entonces eso es beneficioso para nosotros vamos a apoyar ya saben los beneficios puede haber nuevos animes aunque no sean nuevos se pueden ya ven que Shingeki no Kyojin ataque al titano como se llame como lo hayan doblado el nombre ya ven que hicieron el promocional pasaron el promocional en Cinépolis de que ya lo mandaron doblar y todo entonces ese tipo de animes exitosos puede ser que lleguen gracias a esto entonces vamos a apoyar como dije y nada más eso es todo por este video he dado mi opinión creo de todo así de forma general y bueno dime tú en los comentarios que te parece este movimiento de Azteca 7 obviamente es una negociación porque o sea si Canal 5 tenía la licencia no puedes perderlo así no más o sea tuvo que haber algún trueque ahí de alguna forma entonces vamos a ver con qué contraataca Canal 5 y esa es la pregunta ¿con qué anime crees que contraatacará Canal 5? haz tu apuesta di tus opciones ahí y vamos a ver quién le atina estará interesante porque pues yo dije más o menos las que creo que pueden ser vamos a ver si es otra pero no creo que solo dejen Sao porque se me hace muy poco entonces tendrá que ser alguna otra y nada más es todo por este video sígueme en mis redes sociales nos vemos en un próximo video soy Darmido y nos vemos y nos vemos